Buenas El túnel muchachos, fue el túnel Buenas Agárame la madre, la madre, la madre Dejen los que te maten, dejen los que te maten No hay ningún movimiento No hay ningún movimiento Cubranse en el túnel Van a venir Pero, come gente, ¿qué haces? Voy a dar la vuelta Come gente, lo dejaste solo el morbo Mano, pero what the fuck ¡Hola! ¡Hola! ¡Ese es mi cachorra!